Buenas tardes, buenas noches, estamos aquí con el Environmental Control Board para el micrófono, ¿vale? Lo primero que nos dice es que tenemos que instalar una extensión, así que vamos al lío. Estamos escuchando a Jessie de Joshua Callison, que está muy bonita, pero no estamos ahora para escuchar música, sino para programar. Entonces, en MakeCode vamos a entrar y vamos a instalar la extensión primero, vamos a meternos a la página, con la cuenta del instituto, siempre es bueno que os metáis con la cuenta, si os veáis del instituto, si no en casa tenéis una cuenta para trabajar, solo para trabajar. Para entrar en sitios así, por ejemplo, entonces, Environmental 01, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, vamos a instalar las extensiones, que dice que la podéis instalar de GitHub, o meterme en Tronic. ¿Qué cosa más chulo tiene esto, no? Air Quality, ¿es esta? No, Air Quality no. Imaginar no, Edit, Play, Clima, no, Toco, no me sale. Air Quality, La Fit. Air Quality, Pues no, no, no la veo, vamos a ver, dice, Smart Greenhouse, vale, ¿qué es? Smart Greenhouse, pues nada, vamos a buscar Greenhouse. Y lo instalamos muchas veces, no es lo que nos dice que es, o sea, no viene con el mismo nombre que buscar, ya está. Que luego lia un montón en clase, que no está, que lees, hay que leer, si no leemos, no sabemos, ¿vale? Y luego, es que hay que hacer lo que yo hago, que necesito esto, no, para mí también, yo me meto, y empiezo a buscar tutoriales, ¿vale? Aquí dice al iniciar, Set Ziplex. Ahí está aquí el led. Uy. Lo traduce, cuidado, que lo traduce, Set Ziplex to Smart Greenhouse con 8 leps, vale. Es cuestión de buscar, en el 0 a rojo, verde y azul, a ver, Set Ziplex, el 0 a rojo, podemos duplicar este bloque, el 1, el 1, la verde, y el 2, creo que estaba azul, y pi, 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 a ver, y luego Show, Sildes Show, a ver, Pi, eso para empezar, se encenderá la lucecita, y luego, al pulsar el botón a de la microbit, mostrar el número de la temperatura, ¿vale? Pues venga. ¡Ay no! Lo hemos equivocado, esto va aquí. Mostrar el número del Greenhouse sensor, de la temperatura en grados centígrados, a ver, o vale, o bueno, vamos a conectar la microbit para antes, supongo que será, y vamos a conectarla y grabar, pero vamos a recordar que usamos Chrome, porque es mejor, ¿vale? es mejor porque carga el archivo, y lo subo automáticamente. Aunque muestra ahí la carpeta, esto lo podéis minimizar, empareja con la microbit, y ya se sube, no hay que coger el archivo y arrastrarlo, ¿vale? Y ya está, se han encendido la lucecita, no, no veo lucecita, encendida, solo veo un cero en la pantalla, pero sí que algo no está funcionando. Lo que no está funcionando puede ser que no está conectado, y no está enchufado. Como no está enchufado y no está encendido, ahora, lo ha encendido, pero no se enciende porque necesita pilas, o, o un enchufo que tiene aquí, pero vamos, que la, esto podría tener, pero esto necesita mucha energía, y es que por eso no tiene la conexión a la microbit. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle pilas y ahora volvemos. Bueno, pues después de ponerle pilas, pues sí, se encienden, y la placa va hacia delante, es decir, yo creo que iba hacia atrás, es decir, los pines, los leds, quiero decir, van hacia delante, ¿vale? Así que, bueno, vamos a seguir experimentando con esto. La voy a apagar. Y, me estoy dando la temperatura, sí, pero se apagan los pines, ¿vale? De forma, los pines no se encienden cuando se enciende la placa. Tengo que ver con el tal. Defecte. Vale, ponerte. A otra próxima.